Salve Virgen de Jerusalén Enséñame a decir siempre sí, como lo hiciste tú cuando dijiste Hágase en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén, Madre de Dios, eres el camino más corto que azul Por eso con tu manto, cúbreme Intercede por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Intercede por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Salve Virgen de Jerusalén, eres auxilio y consuelo del cristiano Ruega por mí por toda la humanidad Enséñame a decir siempre sí, como lo hiciste tú cuando dijiste Hágase en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén, Madre de Dios, eres el camino más corto que azul Por eso con tu manto, cúbreme Intercede por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Intercede por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Virgen de Jerusalén Virgen de Jerusalén, eres la estrella, la mujer más hermosa de Israel Eres nuestra madre, eres nuestra madre Y quien te acoge en su corazón, se hace discípulo del Señor Y por siempre vivirá en su gloria Intercede por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Por eso llévame de tu mano, que confiado Por eso llévame de tu mano, que confiado Contigo iré, contigo iré, contigo iré Contigo iré, contigo iré, contigo iré Contigo iré, contigo iré, contigo iré Madre de Jerusalén Virgen de Jerusalén